Aquí tiene que haber una Aquí, aquí Atrás de todo se lo está buscando Está cansado con mi Lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo yo, me viene cada dos por tres Ahí en la cara Se ve muy blanco Ay, hola Hola, a ver por aquí tiene que... ¡Mierda! ¿Dónde está? Detrás de Cristian Pero si yo estaba la de él Aquí tiene que haber una hoja Buscarla Esperadme, no sé dónde estáis ¿Y tú crees que yo sí? Me mató ¿Me ha matado? Me ha matado tío Me cago en su puta madre Pero que no encuentro la puta hoja Que tiene que estar dentro Eh, se puede saltar, ¿no? Eh No, no se puede saltar ¿Ponía los controles espacio-saltar? No, espacio para cambiar la cámara Ah, dices en los controles de fuera, sí Y también pone disparar uno, disparar dos y disparar tres ¡Hostias! Te mato Solo queda Dani, ¿verdad? Y te está apareciendo al lado cada poco A mí... Me cago en la vida Me cago en la vida ¿Aquí no hay hoja? No sé, tío, a lo mejor está en el suelo Yo qué sé Yo paso Yo corro pa'lante y ya está ¡Ay! Me cago en la madre Que lo parió Es que es Warwick y tiene lo de la E puesto Te has percatado Ahí te he cruzado, ¿no? ¡Me cago en la vida! Es que te mira la cara encima, un hijo puta Y es que me voy a cansar Otra vez a tu izquierda ¿Cómo no sabe? ¿Si o no lo veo? Yo sí lo veo Cada dos por tres aparece un cachito de su cuerpo en la pantalla ¡Ahí está! ¡Me cago en la madre! ¿Ahora te ha gritado, Dani? No, no, no Es que a veces aparece y no grita, no? Está muy puta Ahí está a la derecha Tendrá oculta una red Estaba en hierbas P Radio Local No te voy a ver Eres Jaime Jaime No Hola Ay, no me ha gritado ¿Pero por qué Hostias Que esto está detrás de mi otro rato No lo oigo La otra vez lo oía Ya está de vuelta y quédate mirando Ya ves como lo oyes Que no está Me aparecen los ojos rojos Si es un chaval Oh